Ana Milena también dice que es el Parque Nacional de 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 Parque Nacional. Gracias. ¿Estás cargando bien? Príncipe, ¿cómo vamos? Bien, ¿cómo va todo? Excelente. Vamos a ver, para acá, adentro, hacia. Interesante este puente, ¿ah? Interesante este puente, ¿ah? Mira, aquí, ¿cuál? Mira, aquí, yo me he hecho unas cremitas a cualquiera que da, y ya se me quito. That's right. No, no, ellos se vuelven. Ah. Ok, ¿quítese fácil o qué? Vamos. Vamos. Comandante, ¿cómo vamos? Bien, hombre. Uy, no lo había visto. Buenos días. Buenos días, reina. El famoso puente. ¿Por qué se acomoda? Gracias. Parque Nacional de los Lagos de Vlisvica. Interesante esta vaina. Aquí estamos en Croacia, Parque Nacional de Vlisvica. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. Aquí tenemos la bandera de Croacia y la bandera de Parque de los Lagos de Vlisvica. Y al caminar se dijo, vea, aquí la gente viene preparada. A echar caminata. Y el famoso puente. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. Nuestra boleta de acceso. Patrimonio de la UNESCO. Patrimonio de la UNESCO. Patrimonio de la UNESCO.